¿Qué tal amigos? Soy Rich Carbo Acabo de ver el documental The Game Changers Se estrenó hoy Y les voy a presentar mi opinión Esta es mi reseña Amigos, este documental me encantó Se lo recomiendo Vale mucho la pena verlo The Game Changers Ya está en Netflix Está bien interesante Les va a dar una muy buena perspectiva Sobre lo que es una alimentación basada en plantas Y los beneficios que ésta tiene en su salud Y por supuesto en el deporte Va a ayudar mucho a aquellas personas Que están en esa disyuntiva Si sí o no llevar una alimentación basada en plantas En especial a las personas que hacen deporte, ejercicio Que están temerosas Sobre si les va a faltar nutrición, proteína Por llevar una alimentación basada en plantas Aquí van a encontrar testimonios de deportistas exitosos Que han mejorado en sus disciplinas Llevando a cabo una alimentación basada en plantas O otros deportistas que inclusive han Extendido su carrera profesional Gracias a la alimentación basada en plantas Muchos beneficios que han tenido Gracias a comer de origen vegetal Entonces derrumba el mito de la proteína Ese mito, esa gran mentira Con la cual nos han adoctrinado Ya desde hace tiempo De que si no tomamos proteína animal Productos de origen animal Vamos a estar más débiles No vamos a tener fuerza, no vamos a construir músculo No vamos a rendir en el deporte Bueno, pues aquí en este documental Esta es otra prueba de que sí se puede De que hay testimonios de deportistas exitosos Además de sus testimonios Están los testimonios de Nutrigólogos, doctores, científicos Paleontólogos, entrenadores Hay mucha sustancia Mucha documentación Mucho contenido Que va a ayudar seguramente Aquellas personas que tengan La espinita O aquellas personas Que pues estaban escépticas Y este documental Le abrió los ojos Para comer de una diferente manera Que va a ayudar a su salud A su rendimiento físico Al planeta Y por supuesto A los animales Aquí hay deportistas De muchas disciplinas Hay por ejemplo Luchadores de la UFC De artes marciales mixtas Hay boxeadores Hay levantadores de pesas Está este hombre fuerte Que rompió un récord Guinness Por levantar más peso Patrick Bubomian Está fisiculturistas Están corredores de fondo Corredores de velocidad Ciclistas Jugadores de fútbol americano Los productores ejecutivos Son Lewis Hamilton Que es corredor de Fórmula 1 Que ha quedado campeón En la Fórmula 1 Novak Djokovic Campeón de tenis Entonces Te da la seguridad De que una alimentación Más allá en plantas Ha beneficiado A deportistas De élite Y por qué no Te puede beneficiar A ti Y además Con la seguridad De que No está peleada La salud Con mejorar Tu rendimiento físico Esto me gustó muchísimo Porque yo Me identifiqué mucho Una de las cosas Por las cuales Yo entré A este tipo De alimentación Yo quería mejorar En mi rendimiento Atlético Yo corría maratones Quería mejorar Mis tiempos Y recurrí A una alimentación Basada en plantas Empecé a mejorar Y al mismo tiempo Mi salud Empezó a mejorar Yo padecía mucho De agrura Reflujo Acidez Crónicas Yo necesitaba medicinas Y se mejoró mi salud Entonces Me gustó mucho Ese mensaje Porque En realidad Tú Puedes mejorar Tu disciplina Tu deporte Pero Tu cuerpo Tu salud Van a ir cuidadas De la mano Eso no está peleado Este también Va a ayudar mucho Porque Va a abrir Muchas conciencias Muchas corazones Siembra la semilla De personas que no están Despiertas todavía A este tipo de alimentación ¿No? En especial Si tú Eres una de las personas Con la cual Ha estado practicando Una alimentación Basada en plantas Y Pues Con tu ejemplo Con tu testimonio Con tus experiencias Yo les pongo mi ejemplo Pues lo que digo Lo que hago Lo que escribo Todo En base a una alimentación Sana Saludable Basada en plantas De alimentos vivos Pero muchas veces En especial Las personas Que están en tu círculo En tu círculo Más cercano No entienden De eso Piensan que estás loco Que estás en tu rollo Y a veces Tiene que venir Una voz externa Que ellos sientan En su consciente Que tiene validez Su voz Y pues Les abra los ojos Y les abra la conciencia Y bueno Y puedan tomar La decisión De mejorar su salud Mejorar su desempeño Con una alimentación Basada en plantas Es como Si tú estuvieras diciendo A tu papá Y a tu mamá No es que fíjate Comer carne Es bien dañino Que no sé qué Y tú le dices Le dices Actúas No comes carne Haces Haces cosas Que demuestran Tu ejemplo Para llevar a cabo Un estilo de vida Congruente Pero ellos Pero ellos Nunca entienden Y un buen día Llega Tu papá Tu mamá Y te dicen No, fíjate que La otra vez Escuché en la televisión A Lewis Hamilton Que dijo que Comer carne Pues si es malo Entonces Lo voy a intentar ¿No? Y tú ya Pues es lo que te estuve diciendo Ah, ¿en serio? ¿Me dijiste? Así pasa Les apuesto Que les ha pasado A veces tiene que venir Alguien de corbata O alguien que salga En el canal De las estrellas En la tele A decir algo Que tú ya dijiste Que no te escucharon Pero que es Otra herramienta Con la cual Pues se unen fuerzas Y cambian el mundo Lo transforman De una manera positiva Me gusta mucho Que este documental Priorice en la salud Si tú tienes Una buena salud Vas a tener Un buen rendimiento Físico-atlético Si hay personas Que nada más Les interesa El rendimiento físico-atlético Pues van a arrastrar Con una alimentación Basada en plantas Grandes beneficios En su salud Este documental Hace comparativos De cómo es tu sangre Con la proteína animal Cómo es tu sangre Con la proteína De origen vegetal No les voy a contar Toda la película Por razones obvias Pero pues Por la proteína vegetal Tienes una sangre Más limpia Eso significa Que tienes mejor Circulación Mayor transporte De nutrientes Más oxigenación Te recuperas Más rápido Y al recuperarte Más rápido Que eso se queda En una alimentación Basada en plantas Te recuperas Más rápido Puedes entrenar Mejor Y rendir mejor Y mejorar Y mejorar Tu nivel Además tienes Elementos Antinflamatorios En las plantas Antioxidantes Que reducen La inflamación Y eso permite Una mejor Recuperación Si bien es cierto En los alimentos De origen animal Hay nutrientes Pues también hay cosas Que hacen daño Al cuerpo Hay alimentos Inflamatorios Entonces siempre Siempre preferir Los de origen Vegetal Que tienen proteína Porque también Te explica Todo eso De la proteína Que son aminoácidos Que todo Necesitas En todas las plantas Hay aminoácidos Y pues eso En mayor o menor Cantidad Si tú comes Lo suficiente Y en abundancia Vas a tener Tu proteína Y no es necesario Consumir Una proteína animal Que tiene muchos Elementos Que pueden ser Nocivos Para tu cuerpo Eso me gustó Mucho Y es bueno Que también Lo especifique Para aquellas personas Que simplemente Están muy Muy clavadas En ese tema De la proteína Y no se dan cuenta Que hay más nutrición En los alimentos Que nos puede ayudar Para rendir mejor En nuestro ejercicio Que no solo Dependemos de la proteína Sino que Dependemos de muchos Nutrientes Para construir Recuperar Y sanar Nuestro cuerpo ¿Cómo son las mismas Cosas que transforman Tu salud Las que mejoran Tu rendimiento Y tu potencial Deportivo También este documental Pues saca también Resuelve Las dudas comunes Que mucha gente Tiene sobre la vitamina B12 Los estrógenos En la soya Pues el mito este De la construcción muscular Con la proteína Habla inclusive Arnold Schwarzenegger Que fue un Amplio consumidor De carne En sus épocas De fisiculturista Y pues dice Que es más Mercadoteña Que en realidad Lo que uno necesita Esperen Esperen Falta la mejor parte Los carbohidratos Los carbohidratos Los carbohidratos Por favor Venga Chequen Esta parte Eso es todo papá Carboidratos 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 Para que se expanda Ese cerebro Una cosa Que me encantó De esta película Es los estudios Paleontológicos Que se hacen Que demuestran Que nuestros antepasados A diferencia De lo que pensamos Eran vegetarianos Así es Eran vegetarianos Lo tienen que ver Lo tienen que ver Eso está bien interesante Y muchas veces Se nos engaña Se nos engaña Se nos sesga De que el hombre Nada más comía carne Y tenía que cazar Y cazar Y cazar Nos cuentan Una parte De la película Cuando nos cuentan Toda la película entera El bias En el arqueológico Record Tornos Arqueológicos Y cazar Preservación Over Things Like Plants Has led To A muy Skewed View Si 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 En el tiempo Bones Y Estos Preservan Muy bien Pero Plants Decay Muy Rapidamente Lo que es Excitante Es que En la década Se empezaron a Realizar Microscopic Fossil Plants Preservan Muy bien Y Así Estamos revisando Algunos Anos Panalithalithal Inclusive Los gladiadores Romanos Esas personas Fuertes Que luchaban En coliseos Pues esas Eran Predominantemente También Vegetarianos Entonces Todos esos Elementos Vale la pena Que los vean Porque les va a servir De herramientas Para ustedes Y también Si alguna Persona Les pregunta También Para que Ustedes Les comenten Cómo Está la Situación En realidad Y la Última Parte También Habla De que Así Como Nos han Vendido La Mentira De la Carne La Proteína Animal Proteína 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 Pues En su Época También Nos decían Que el Cigarro Era Bueno Cigarro Pues a todas Sabemos que No es Bueno Que tiene Sustancias Que son Dañinas Y que El cigarro Mata Pero en las Épocas Ponían Atletas A Patrocinar El cigarro Ponían A médicos A patrocinar El cigarro Ponían Estudios Científicos A patrocinar El cigarro Mencionaban Elementos Aislados Del cigarro Para decir Que Pues no Causaba Tala Enfermedades Sin embargo Tenía Hasta Elementos Benéficos Entonces Ponían Lo mismo Que ahora Tenemos Nosotros Con la Carne Artistas Científicos Médicos A todos Les pagaban Para Patrocinar El cigarro Y era una Mercadoteña Efectiva Hasta que Ya no se pudo Más con La presión De que El cigarro En realidad Mata Y pues ya Quitaron Todo eso Pero ahora Entró Un nuevo Invitado Que es La carne Perdón Se me acabó La pida Este documental Toda tiene Más Historias Más datos Más Hechos Más cosas Interesantes Que les van a aportar Para que Expandan Su perspectiva De esta alimentación Basada en plantas Si ya llevan Una alimentación Basada en plantas Que los motive Y que refrende Su compromiso Con su salud Con el planeta Con los animales Con la vida Y a los que no Que lo intenten Van a ver Cómo van a transformar Su físico Su rendimiento Su salud Y también Su vida Compartan amigos Yo me despido Nos vemos en el siguiente